Va a haber spoilers, entonces, este, si no han visto la película... Ajá. Ajá. De hecho, yo me sorprendí porque como yo no leía el final de los libros, no te puedo decir que si está igual o no porque nunca lo terminé. Cuando supe que motivo era porque mucha gente murió por que el sol, ya sabes, que mató la mitad de mi edad y luego de la enfermedad y yo me que guau, eso es algo que nunca había escuchado, ¿no? Sí, de hecho es este, te esperas más como apocalipsis zombies o este, o no sé, terremotos O exterminación de la raza humana pero nunca piensas que por el sol. Sí, no es como algo muy normal en las películas. Es como el de Guerra Mundial Z, que la exterminación fue por un virus que volvió a la gente loca y en este caso, bueno, sí hubo como algo parecido, cuando los picaban, se volvían locos pero era como en sí que recordaban cosas, pero como no tenían el control. ¿Qué opinas o qué pensaste del laberinto? Eso es algo que yo no entendí, no sé si entendí mal o si sí lo entendí bien. Porque, spoilers, spoilers, porque ya ves que dice el que laberinto cambia cada noche porque se escucha el movimiento, pero si se supone que ya tenían el laberinto trazado significa que no cambia, o sí. Es que no entendí eso. Eran como, este, pues, robots que mandaban los de adentro para ver si aguantaban las pruebas Es lo que yo no entendí muy bien, o sea, Benitentes se referían a que ellos querían que no salían de ahí y se convertían en eso, ¿o qué? Yo también tuve entendido que así era, que ellos pensaban que se transformaban en esos robots monstruos. Sí, ese tipo de gente no me gusta. Es como que, ay, seguir las reglas y así de, babe, sobrevivió una noche al laberinto, algo que ellos no consiguieron en tres años, mató un penitente al que tampoco había conseguido una en tres años, salva al líder y al chino, y al buen asiático. No he leído el libro, la verdad no me dan ganas de leerlo, pero pues con la película yo creo que basta y sobre, y al parecer va a haber segunda parte. Bueno, no estoy segura si son dos o tres libros, nunca pude saber eso porque luego busqué en librerías y yo no encontraba los libros y así de, ah, fuck it. Es como, o sea, si pasó todo, hablando del final, si pasó todo lo de que el sol destruyó las vidas humanas y eso, pero fue fingido esto de que los militares llegan a este lugar cuando ella está grabando y empiezan a matar a todos, es suicida. Pero yo creo que sí mataron, pero ella se hizo la muerte, o sea, a veces que se suicida. Se supone. Entonces fue como que, ay, ¿se mató o no? ¿Para qué carajos? Yo creo que fue más así como una actuación para que, porque lo dice, que se, que este, ahora ya están como pensando de manera diferente por lo mismo, porque ya saben que ellos son como la única salvación, pero en realidad sí son la única salvación, solamente que les hicieron pensar eso de esa manera, yo creo que para lo mejor para que se tomara más en serio su papel, no sé, la verdad, sí está un poquito confuso al final. Todo por el video de hoy, si les gustó denle manita arriba, este, si ya vieron la película díganos en los comentarios cuál fue su parte favorita, qué hubieran cambiado, qué no les gustó y pues déjenoslo saber aquí en los comentarios. Sí, rolen el video, pasenlo a sus amigos, Facebook, Twitter, um... MySpace, MySpace, High Five, no sé qué usen. Pues sí, nos ayudan un chorro y así. Y ya, eso sería todo. Y sería todo. Bueno, nos despedimos por ahora. Bye. Bye.